Soy Marta Montes y os voy a hablar de la escalera de participación comunitaria. En la práctica se dan distintos niveles de participación, entonces pensemos por un momento en una actividad o una intervención comunitaria en salud que conozcamos de nuestro entorno y pensemos qué tipo de actividad y participación se da realmente. Es una participación activa, es una participación responsable, está organizada, es consciente por la población, es deliberada y libre y sobre todo si es sostenida en el tiempo o es de una forma puntual. Ahora veremos que existe una escalera de Serri Einstein que la usamos para hablar del poder ciudadano en forma de grados de participación. Existen ocho niveles, el nivel más bajo sería la participación manipulada de la población de carácter lo más simbólico posible y el nivel más alto sería en el poder ciudadano completo. Entre ellas hay distintos niveles intermedios como podría ser la delegación de poder, podría ser la colaboración, la asesoría, la consulta, la información, incluso la terapia hasta llegar a la manipulación completa de la población. Luego existe otra escalera de participación adaptada que es la de Roger Hart que se ha utilizado sobre todo en entornos infantiles y juveniles. Esta nos puede servir adaptada a nuestro medio para ver distintos ejemplos de participación. Empezaríamos por el nivel más básico que sería el 1, que sería la población manipulada. Esta población podría ser por ejemplo una charla que organiza nuestra trabajadora social del centro de salud con el objetivo de hablar en prensa o salir en el periódico con una población vulnerable o desfavorecida hablando sobre el acceso al sistema sanitario. De manera que solamente será figurativa. Luego hablaríamos de la población usada como decoración. En esta podríamos hablar por ejemplo de unos talleres que puede hacer el paciente experto, es decir, el paciente POC, el paciente diabético, en el que va con unos mensajes claves o unas ideas que tiene que transmitir en conversaciones informales de las que la propia población no participa. Y solamente recibe información que le puede servir a lo que es el propio sistema sanitario o al centro de salud para mejorar objetivos crónicos. Luego hablaríamos ya de lo que es la población con participación simbólica. En este podríamos hablar de lo que son talleres en los que la participación existe a nivel un poco más pequeño en los que ellos piden qué tipo de talleres necesitan en función de sus patologías. Entonces hasta ahí sería lo que es la participación falsa o digamos engañosa. Y ahora pasaríamos a la parte más participativa. En el nivel 4 la población está informada pero no tiene ningún poder, ningún peso sobre la toma de decisiones. Digamos que solamente se le asigna a lo que tiene que ir. Podrían ser charlas de inhaladores de pacientes EPOC en los que los propios pacientes se seleccionan en la consulta de enfermería o de médico de cabecera y estos deciden asistir o no al taller preguntando sus dudas y un poco sobre esos objetivos del tratamiento. Pasaríamos a nivel 5 que sería la población informada y además consultada. En este podríamos hablar por ejemplo de unos paseos saludables en los que los pacientes demandan ejercicio físico en compañía de los enfermeros o de la trabajadora social y en el que se pretende mejorar la forma física, perder peso, mejorar los niveles de tensión arterial pero ellos no tienen ningún poder de decisión sobre la zona en la que van a caminar, el tipo de actividades que van a desarrollar, si van a hacer estiramientos, si van a hacer relajación. Solamente acuden a los paseos que están estructurados y diseñados por las enfermeras o por el equipo sanitario. Luego pasaríamos a las decisiones iniciadas por otros pero planificadas por la población. Este podría ser el de los paseos saludables pero empoderando al grupo de los paseos a que ellos diseñen un poco lo que son las actividades, si van a caminar, si van a estirar, si van a ir corriendo en algún tramo del recorrido, si van a poder hacer relajación al final, cuánto rato va a durar la actividad, etc. De manera que son guiados como por técnicos a la actividad pero son ellos los que diseñan y ejecutan todo el programa. De manera que estos se sentirán mucho más implicados que los anteriores. Luego pasaríamos a las decisiones iniciadas y dirigidas solamente por la población. Aquí nos faltaría la parte del técnico, podría ser por ejemplo una asociación de fibromialgia o una asociación de diabetes que organiza una charla en la comunidad, en su local o en el centro cultural en el que quiera hablar exclusivamente de su enfermedad para captar a otros pacientes que podrían estar afectados sobre la enfermedad. En el siguiente y más alto nivel de la escalera sería el cual las decisiones las inicia la propia población pero tiene en cuenta las opiniones de los expertos o de los técnicos. En este caso seríamos nosotros el sistema sanitario. Podría ser el nivel más alto que sería un consejo de salud que se forma en un territorio o en un municipio dentro de un barrio en el que se organiza una semana de salud y se tiene en cuenta al centro sanitario para que vaya a hacer una charla o un taller del cual la población necesita más explicaciones. Este sería el nivel más alto. Entonces para empezar a trabajar en participación comunitaria os voy a dar algunos consejos. Para empezar, los sanitarios seríamos como técnicos de la actividad, no los protagonistas. Los protagonistas serían la comunidad. Intentaríamos centrar lo que es la promoción en todos los objetivos y las prioridades de la comunidad en conjunto con los de los sanitarios llegando a muchos acuerdos. Esto no se nace con el gen de la participación porque se entiende que es un proceso dinámico, es lento y hay que insistir en ver los objetivos a largo plazo. Tenemos que intentar garantizar una mayor y real participación y no solamente esa participación simbólica de la que os he hablado, exigir una implicación formal de lo que son las actividades, incorporarlas al horario laboral, evitar un poco las ideas voluntaristas sobre este tema y formar un grupo de trabajo en el propio centro de salud que serán los profesionales más motivados y que arrastren al resto de profesionales. Intentaremos realizar antes un trabajo reflexivo sobre los objetivos que podemos tener a corto y a largo plazo de manera que la gente esté más implicada conforme vea que se vayan cubriendo los objetivos. Y sobre todo nos coordinaremos con el resto de servicios que podrían ser los servicios de salud, las concejalías del ayuntamiento, etc. Y además incorporaremos todo lo que es las actividades de salud en la docencia y la investigación del centro. Entonces yo lo que os propongo es comenzar con una actividad sencilla, que os guste, que os motive y que garantice el éxito a largo plazo. ¡Gracias!